La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Su nombre, su nombre, tu nombre, pues tu nombre es Santo, Santo Dios, pues tu nombre es Santo, Santo Dios. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios, pues tu nombre es Santo, Santo Dios, Santo Dios. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios. El que abre ríos donde se queda, él abre caminos en la soledad. Él hace salir el sol y hace llover. El Dios de Israel es el Señor. Bendito es el Señor y Rey, Altísimo. Bendito es el Santo, Santo Dios, de cielo y tierra es el creador. El quien es el Santo, Dios de Israel. El quien trae la salvación del monte de Sion. Él derriba y golos y hace temblar. No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor y Rey, Altísimo. Bendito es el Santo, Dios de cielo y tierra es el creador. Bendito en el Santo, Dios de alli, extra 말을 a hacer. Bendito es el Señor y sophistén para editar la inspiración del Evangelio, Bendito es el Señor ylings alegrías, y amén para editar la inspiración del Evangelio, Baruch Adonai Baruch Atah Adonai Bendito es el Señor y Rey Altísimo Baruch Atah Adonai Bendito es el Santo Dios El cielo y tierra es el Señor Baruch Atah Adonai Bendito es el Señor y Rey Altísimo Baruch Atah Adonai Bendito es el Santo Dios El cielo y tierra es el Señor Baruch Atah Adonai Bendito es el Santo Dios 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 Baruch Atah Adonai Baruch Atah Adonai Señor mi Dios, en tu presencia, es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia Señor y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, yo quiero oír, donde el agua salve el dolor y en la roca pueda estar. Yo quiero estar, donde el ardiente fuego no me queme. En tu presencia, oh Dios, en tu presencia pertenezco yo. En tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia, es donde fuerte soy. Ahí buscaré tu gracia Señor y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, quiero estar donde el maligno no me toque. Cúbreme con tu sangre Señor. Yo quiero estar, fuera de mentira y maldad. En tu presencia, oh Dios, en tu presencia, pertenezco yo. En tu presencia, oh Dios, en tu presencia, es donde fuerte soy. Ahí buscaré tu gracia Señor y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Dios, tú eres mi cimiento. Confio en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Dios. fight 5. Mi canción En tu presencia Pertenezco yo en tu presencia Oh Señor mi Dios En tu presencia Es donde fuerte soy Ahí buscaré Tu gracia Señor Y tu rostro de amor En tu presencia Oh Dios Ahí buscaré Tu gracia Señor Y tu rostro de amor En tu presencia Oh Dios En tu presencia 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 Oh Dios Dios, en tu presencia, 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 Dios Dios, Dios, en tu presencia, Dios 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 Dios, en tu presencia, Dios, en tu presencia, Dios Dios, en tu presencia, Dios, en tu presencia, Dios